Te mueves en la luz Tu cuerpo al retorcer se quiebra como nuez Te ciegas en la luz Tus labios ya sin piel tratando de entender Que la justicia está perdida en la penumbre Te mueves en la luz, te pierdes en la luz Cuidado en lo que pides Te lo pueden dar Cuidado en lo que pides Te lo pueden dar Te lo pueden dar Contra todo te mueves en la luz Todo contrará para no saber Que la justicia se escondió en la penumbre Me quemó en la luz Te quemas en la luz Cuidado en lo que pides Te lo pueden dar Te lo pueden dar Cuidado en lo que pides Te lo pueden dar Con infinito amor Yo sé que quieras verme arrastrar Con infinito amor Este rincón con infinito amor Yo sé que quieras verme arrastrar Te lo pueden dar Con infinito amor Con infinito amor Yo sé que quieras verme arrastrar Infinito amor Este rincón con infinito amor Yo sé que quieras verme arrastrar Yo sé que quieras verme arrastrar Yo sé que quieras justicia Yo sé que quieras verme arrastrar 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 Gracias.